Salve, Reina de los Cielos, Señora, Señora de los Ángeles, Salve, Raíz, Salve, Puerta. Tú, 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 Abriste el camino a nuestra luz. Alegrate, Virgen María, entre todas, la más bella, salve, eterna don César. Ruega a Cristo por nosotros, salve, eterna don César, ruega a Cristo. Ruega a Cristo por nosotros. Ruega a Cristo por nosotros. Ruega a Cristo. 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 Ruega a Cristo.